El pie izquierdo El pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar La mano derecha aquí, la mano derecha allá La mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien Harás el hokey pokey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá La mano izquierda aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar Muy bien, vamos a seguir bailando, esto no termina acá ¿Con qué parte del cuerpo vamos ahora? Un, dos, un, dos, tres Con la cabeza aquí, con la cabeza allá Con la cabeza aquí, sacudiéndola muy bien Harás el hoqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá Con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hoqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar ¡Eso! ¡Buenísima esta canción! Nos vemos en la próxima para seguir bailando y cantando Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Llovía que llovía, llovía sin parar Entonces fue Tachín y le preguntó al papá